Temas y debates CDNN 23 Muy buenas noches amigos y amigas, bienvenidos sean ustedes a temas y debates Hoy es lunes 10 de febrero del año 2014 Esta noche vamos a estar hablando con el doctor Carlos Emilio López Diputado y Vicepresidente de la Comisión de Niñez y Adolescencia de la Asamblea Nacional Vamos a estar hablando referente al tema de lo que es el año lectivo Hoy dio inicio lo que es el año lectivo 2014 Más de un millón de estudiantes ya se matricularon Según las perspectivas gubernamentales del Ministerio de Educación, más bien Las perspectivas son un millón seiscientos mil estudiantes matriculados Un millón seiscientos mil estudiantes matriculados Las matrículas se extendieron hasta el 31 de marzo de este año Vamos a estar hablando con nuestro invitado referente a este tema Aparte de esto también estaremos hablando de los nuevos programas de educación Más bien de los nuevos programas educativos para el año 2014 que tiene el Ministerio Entre otros temas Vamos a hacer una breve pausa para luego venir con nuestro invitado que ya está con nosotros Aquí en temas y debates, ya regresamos Gracias amigo por continuar aquí en temas y debates Ya está con nosotros y con ustedes en sus casas el diputado Carlos Emilio López Vicepresidente de la Comisión Mujer, Niñez, Juventud y Familia de la Asamblea Nacional Diputada, buenas noches Buenas noches, es un placer estar con vos El placer es para nosotros y teníamos tiempo de no estar aquí en este mismo set Teníamos buen rato pero siempre que nos invité con gusto estaremos Yo sé diputado y muchísimas gracias sinceramente, muchísimas gracias Gustavo, antes de irnos al tema quiero hacerle un anuncio rápido a los amigos televidentes Antes que se me olvide A propósito de hablar de año electivo 2014, el día de mañana Temas y debates va a estar haciendo entrega de las becas que año con año Entregamos, otorgamos más bien a todos los amigos y amigas televidentes Esto es totalmente gratis Para que estén pendientes que el día de mañana vamos a estar haciendo entrega de esta beca Diputado, vayámonos al tema Este año dio inicio a lo que es el año electivo de la redundancia 2014 Un millón de estudiantes, si no mal recuerdo, ya quedaron matriculados el día de hoy El Ministerio de Educación detalló de que las matrículas se extendieron hasta el 31 de marzo de este año Las perspectivas del Ministerio de Educación es que deberían de haber un millón 600 mil estudiantes ya matriculados Antes que termine la matrícula de este mes de marzo Sin embargo me gustaría que hablemos un poquito de los nuevos programas educativos Que tiene previsto el Ministerio de Educación para este año 2014 Siendo usted diputado y propiamente de esta comisión de lo que es la comisión de juventud, niñez y de la adolescencia de la Asamblea Nacional ¿Cómo no? El ESR en Nicaragua se está construyendo un modelo educativo Que tiene un conjunto de características muy relacionadas a los derechos humanos Un modelo en donde la educación es gratuita, de calidad, pertinente, incluyente, multicultural y contextual Tenemos siete años de haber institucionalizado en Nicaragua la gratuidad de la educación Durante tres administraciones consecutivas se privatizó la educación en Nicaragua Se estableció, si te recuerdas, el modelo de autonomía escolar Que era nada más que la privatización de la educación El modelo actual es un modelo en donde hay cero cobros Cero aranceles en el sistema educativo No se paga por la prematrícula No se paga por la matrícula Ni por la mensualidad Ni por la entrega de boletines Ni por la entrega de certificados de nota Ni por las graduaciones Ya sea de las graduaciones escolares o de las graduaciones de los subsistemas Es decir, cuando un niño termina su preescolar, su primaria, su secundaria Su ciclo básico o su bachillerato O educación técnica Es decir, en ninguno de los subsistemas del Ministerio de Educación hay cobros Todos los servicios educativos son gratuitos en Nicaragua En obediencia fiel a lo que dice la Constitución Política Que la educación en Nicaragua será gratuita Y yo creo que esa es una de las cosas que tenemos que celebrar en Nicaragua La gratuidad de la educación Eso tiene muchos efectos Tiene el efecto positivo de que mejora las condiciones de vida de las familias Porque esos recursos económicos que antes las familias utilizaban en pagar los servicios educativos Ahora los puede utilizar en alimentación, en vestuario, en compra de material educativo Y en otras necesidades de la familia La gratuidad de la educación incide también en ampliar la cobertura escolar Es decir, en la medida en que no hay cobros en las escuelas En esa medida hay mayor inclusión Es decir, más niños, más niñas llegan a la escuela De tal manera que si nosotros revisamos la cifra hace 8 años Había un millón de niños fuera de la escuela Esa era una cifra espeluznante realmente Esa gran cantidad de chavalos y chavalas fuera de los subsistemas educativos Ha pasado a la historia Porque ahora se han aumentado los índices de cobertura escolar En todos los subsistemas educativos Y no solamente se han mejorado los índices de cobertura escolar Sino los índices de retención escolar De promoción escolar De permanencia en la escuela Por eso es que este es un sistema educativo No solamente caracterizado por la gratuidad Sino caracterizado por la calidad de la educación Y calidad significa eso Significa no solamente que el niño se matricule en la escuela Sino que también pueda continuar su proceso educativo Después de la matrícula Hasta lograr culminar su año de estudio A eso se refiere cuando se afirma En las estadísticas oficiales del gobierno Que se han mejorado los indicadores de retención Es decir, el número de niños que logran permanecer en la escuela Y los indicadores de promoción Es el número de niños, niñas y jóvenes Que logran transitar de un grado a otro O de un año escolar a otro Diputado, estamos hablando de lo que son los esfuerzos De los niveles educativos Preescolar, primaria, secundaria Etcétera Pero me gustaría también Que nos centremos un poquito Cuando usted me estaba hablando de gratuidad Siete años atrás no se daba esto ¿Por qué en el gobierno del presidente Ortega sí se ha hecho esto? ¿Se está haciendo patria realmente? Se hace patria al cumplir la constitución política Se hace patria a cumplir el código de la niñez y la adolescencia La ley de promoción al desarrollo integral de la juventud nicaragüense La ley general de educación Todos estos cuerpos jurídicos Establecen que en Nicaragua la educación debe de ser gratuita Y debe de ser de calidad El gobierno está cumpliendo Con esas dos características esenciales de la educación En la calidad ha habido una inversión En materia de infraestructura escolar Se han mejorado los ambientes escolares Y estamos hablando que por ejemplo Para el año 2014 La Asamblea Nacional A propuesta del presidente Daniel Ortega Ha asignado para este año Mil millones de córdobas Para infraestructura escolar O sea, estamos hablando que el 8.2% Del plan de inversión pública nacional Está destinado a la mejoría de la infraestructura escolar Los ambientes escolares Eso significa cambiar techo Cambiar piso Cambiar pupitres Pizarras Instalar laboratorios Centros de computación Biblioteca Centros de información en la escuela Eso redunda en calidad de la educación Porque en la medida En que en una escuela Hay seguridad Porque se construyó un muro perimetral En la medida en que esa escuela Tiene agua potable El niño no tiene sed El niño no se enferma En la medida en que se mejoran Los servicios higiénicos en las escuelas Eso dignifica la educación La autoestima de los niños y las niñas Se mejora Ven a la escuela No como un espacio aburrido No como un espacio Deprimente y triste Sino como un espacio de alegría Un espacio en donde se va a compartir En donde se va a socializar Con otros niños y niñas O sea, la mejoría de los ambientes escolares Es un programa que también se viene ejecutando Durante los últimos siete años Y que este año, 2014 El Ministerio de Educación Lo tiene como una prioridad Yo te digo esto Porque en la Asamblea Nacional Analizamos Las partidas presupuestarias Y las discutimos Y aprobamos El presupuesto Como lo presenta El Presidente de la República Es un presupuesto Centrado en el desarrollo humano Centrado en las capacidades Y en las habilidades humanas En infraestructura escolar Y en inversión en general En educación El gobierno El gobierno ha destinado Dentro del presupuesto General de la República El 16% Del total del presupuesto General de la República Un 16% Va dirigida Al área De la educación Preescolar Educación primaria Educación secundaria Y educación técnica Ese es un monto Sin precedentes En la historia De Nicaragua Y si le sumas El 6% De la universidad Eso hace Un poco más Del 22% Es decir Es un volumen Económico Un volumen financiero Y presupuestario Significativo Magno realmente Lo que te dice Que el gobierno Ubica a la educación Como una prioridad Como una prioridad Para el desarrollo humano Tal y como lo afirma La coordinadora Del Consejo de Comunicación Y Ciudadanía En donde anuncia Ella Que hay una relación Entre educación Y desarrollo humano Entre educación Y mejoramiento De las capacidades Y las habilidades Productivas De las destrezas Del principal recurso humano Que tiene Nicaragua Que es su niñez Y su juventud Hablando de eso Me gustaría leerle Textualmente Estas palabras Hemos iniciado El año electivo 2014 Para seguir haciendo Patria Priorizando la educación Y la calidad En la educación Como usted mismo lo decía Y priorizando Llegar con educación A todos los rincones De nuestra Nicaragua Bendita Y siempre libre Pero en las palabras De doña Rosario Murillo El día de hoy En su comparecencia Acostumbrada Que hace Todos los Mediodías El informe Que da a la nación ¿Cómo interpreta Las palabras De doña Rosario Murillo? Mira Lo que afirma La compañera Rosario Murillo Está Diáfanamente Establecido En el Plan Nacional De Desarrollo Está establecido En el Plan Estratégico De Educación Que lo rectoría Y lo ejecuta El Ministerio De Educación Es un plan Quinquenal Y está también En el Presupuesto General De la República Del año 2014 Cuando ella afirma De que se hace Patria En Nicaragua Llevando la educación A todos los rincones Vos analizás Los indicadores educativos De hace 8 años Y analizás Los indicadores educativos Actualmente Te das cuenta Cómo la cobertura De la educación Se ha ampliado En la costa caribe En Nicaragua La educación Antes Estaba fundamentalmente Centrada en el Pacífico Hoy se extiende Hacia el Caribe A una educación Multicultural Multilingüe Que considera La realidad De la niñez Miquita Mayagna Garífona Ulguarra Maquí Es decir Tenemos una diversidad Cultural En nuestro país Y el Ministerio De Educación Ha creado Una instancia Para velar Por el fortalecimiento De la educación En la costa caribe Cuando ella afirma De que se ha mejorado La calidad De la educación Es porque La educación Ya no solamente Está centrada En la zona urbana Que era un problema Grave que teníamos En Nicaragua La urbanización De la educación De tal manera Que los Los centros educativos De secundaria Estaban ubicados Principalmente En las cabeceras Departamentales El gobierno Ha anunciado Para este año Lo que es la educación Rural Lo que es la educación Secundaria A distancia Para los jóvenes Del campo Sin precedentes Eso Porque Los indicadores Educativos Antes Apuntaban Que la adolescencia Y la juventud rural Su máxima aspiración Era culminar Los estudios De primaria Con este nuevo Programa educativo En donde se están Habilitando Centros escolares Rurales La juventud Campesina Se dignifica Y ahora va a poder Transitar De primaria A secundaria Eso es importante Porque a mediano Plazo A largo plazo Vamos a tener Una población Económicamente Activa Rural Más calificada Ya no solamente Con una educación Primaria Sino con una educación Secundaria Y con una educación Técnica Ese es otro Programa nuevo Que está creando El Ministerio de Educación Que son Las escuelas De oficio Las escuelas De talleres Y la educación Técnica Y eso se está Haciendo En coordinación Con las universidades La universidad agraria Está dando Asistencia técnica Al Ministerio de Educación Capacitando A los docentes Para Que La educación Secundaria No solamente Sea Una educación Informativa Sino una educación Formativa En aspectos técnicos De tal manera Que los muchachos Del campo Y también Población adulta Del campo Va a salir Con oficios Como Evanistería Carpintería Electricidad Computación Idiomas Y otras carreras Técnicas Que Tienen un efecto De irradiación En El mercado De trabajo Tienen un efecto De irradiación En la capacidad Productiva Del país Estamos hablando Que la juventud La población Joven Es Mayoritaria En la fuerza Productiva Del país Entonces Si estamos Invirtiendo En una educación Secundaria Que genera habilidades Que genera capacidades El Ministerio de Educación En su plan estratégico Señala Dentro de sus metas Dentro de sus indicadores Se apunta Se apunta Hacia una educación Secundaria Tecnificada Es decir Que el muchacho No solamente Salga bachiller Sino que salga técnico También Con un oficio Eso Eso Va a permitir Más oportunidades De empleo Va a permitir Que los jóvenes A temprana edad Se incorporen Al mercado De trabajo Pero se incorporen Con habilidades Es decir Con la posibilidad De tener Ingresos Dignos Con la posibilidad De tener un trabajo Productos con valor agregado Porque eso Eso te genera Tener Una población infantil Y joven Con educación básica Pero simultáneamente Con educación técnica Diputado Hablando de asistencia Como me lo decía usted Al principio Me gustaría que hablemos En la segunda parte Del programa De lo que es La implementación Que está ejerciendo Que está haciendo Más bien la policía A partir de hoy Desde las 6 de la mañana En mandar a las calles A los alrededores Más bien De la escuela A más de 5 mil Efectivos Para cubrir Lo que son A los estudiantes Por supuesto El número uno Y también que hablemos En la segunda parte Del programa Lo que es La calidad De la educación En Nicaragua Realmente La calidad De la educación En Nicaragua Ya regresamos Gracias amigos Por continuar aquí En su programa Temas y debates Hoy estoy conversando Con el diputado Carlos Emilio López Miembro Vicepresidente Más bien De la comisión De Niñez De vicepresidente Más bien De la comisión Mujer Niñez Juventud Y familia De la asamblea Como que un poquito Largo Pero bueno Son varios temas Lo que se agarra Diputado Antes de irnos al corte Yo le decía La salvedad Y que habláramos Un poquito Referente a lo que es La seguridad Estudiantil Que ahora está Implementando La policía De nacional Hablando De De las asistencias La policía El día de hoy Sacó a las calles A un poquito Más De unos 5 mil Efectivos Para cubrir Lo que son Los alrededores De la escuela De los colegios Públicos ¿Qué estamos viviendo Aquí en Nicaragua? Aparte de De la restitución De derechos En lo que es La materia Estudiantil ¿Qué estamos viviendo Ahora con esto Que la policía Le está dando Asistencia también A lo que es El nivel de educación En Nicaragua En Nicaragua Estamos presenciando Lo que es La instauración De un modelo De seguridad Humana Es un modelo De seguridad Multidimensional Recordemos que Nicaragua Está considerado Por diversos Organismos internacionales Como el país Más seguro De América Central Y hay Una publicación Reciente De un organismo Internacional Que la ubica Como el país Más seguro De América Latina Porque Es el país Que tiene El menor índice De tasas De homicidios Por cada 10 mil Habitantes El menor índice De asesinatos De delitos Contra la vida De delitos Contra la integridad Personal Y De delitos Graves La mayor cantidad De delitos Que se presentan En Nicaragua Son delitos Menos graves En comparación Con otros países Pero el concepto De seguridad Humana Que está Construyendo El gobierno Es un concepto Que incluye Seguridad Ciudadana Pero incluye También otros tipos De seguridad Por ejemplo La prevención De la violencia La prevención De los desastres Naturales La prevención Del consumo De drogas La prevención En salud Promover estilos De vida saludable Todas esas categorías Están siendo incluidas En una política En una estrategia Nacional De seguridad humana Que está Desarrollando El gobierno Una línea De esa seguridad humana Es la seguridad Ciudadana Es decir Prevenir Que la población Adulta Cometa delitos Contra los niños Y los jóvenes Y prevenir Que los niños Y los jóvenes Cometan delitos Hacia la población Adulta Y la policía Nacional de Nicaragua Ha recibido Premios internacionales En esa dinámica En esa estrategia Porque Los modelos Policiales De El Salvador De Honduras Y de Guatemala Es un modelo Policial De mano dura Y un modelo Policial De supermano dura El modelo Policial De Nicaragua Es el modelo De mano inteligente Que no reprime A la juventud Que no persigue A la juventud Sino que trabaja Con la juventud Mano a mano Y esa labor Que hace La policía Nacional La hace En conjunto Con el resto De instituciones Del gobierno Porque Ese El modelo De seguridad humana Es un modelo Sistémico En donde Todas las instituciones Trabajan Trabajan mano A mano De manera Coordinada De manera Articulada O sea La policía Nacional Está trabajando En conjunto Con el ministerio De educación En conjunto Con los gobiernos Municipales Con las alcaldías Y también De la mano De la mano Con la juventud Con las distintas Expresiones Organizadas De la juventud De tal manera Que hay una serie De movimientos Juveniles El guardabarranco El Alexis Arguello La federación De estudiantes De secundaria Todos estos movimientos Juveniles Están participando Protagónicamente En la prevención Social En la prevención Del delito Tener a la policía Nacional Resguardando Los centros Escolares Los alrededores De los centros Escolares Eso va a continuar Disminuyendo El fenómeno Delictivo Va a continuar Disminuyendo La cantidad De personas De grupos De redes Que se acercan A las escuelas Para ofrecer drogas A los jóvenes Delincuentes Que se acercan A las escuelas Para arrebatarles Las mochilas Los celulares A los muchachos Entonces Esa es la labor Que está haciendo La policía nacional En este momento Una presencia Fuerte Para evitar Para prevenir La comisión De delitos Dentro de las escuelas En los alrededores De la escuela Y en los espacios Comunitarios Eso va a brindar Mayor seguridad Va a brindar Un sentido De armonía De convivencia Pacífica En las comunidades Para que los niños Las niñas Los jóvenes Las familias Con seguridad Vayan A matricularse A las escuelas Se incorporen A las escuelas Y la gente Tenga la seguridad Las familias Tengan la seguridad Que cuando mandan A sus hijos A la escuela Pues hay cuerpos Policiales Que se están Encargando De resguardar La vida La seguridad La libertad La movilidad De la niñez Y la juventud Estamos viviendo En otras palabras En Nicaragua Un modelo De responsabilidad Compartida De responsabilidad Compartida El gobierno Tiene una responsabilidad Y yo he mencionado Como el gobierno Está asumiendo Esa responsabilidad En educación Gratuita En educación De calidad En incremento De la inversión Pública En mejoramiento De los ambientes Escolares Todo eso Es responsabilidad Gubernamental Pero los padres De familia También tienen Una responsabilidad Deben de llevar A sus hijos A matricularlos Deben de llevar A sus hijos A la escuela Deben de estar Pendientes Del proceso De enseñanza Aprendizaje Deben de estar Pendientes De los boletines De las tareas Los padres De familia En vez de llegar A sentarse A la televisión Y ver novelas Deben de sentarse A platicar Con sus hijos Sobre las tareas Que les han asignado A la escuela Asistir a las reuniones De padres De familia Se llaman popularmente Reuniones de padres De familia Pero cuando uno va Uno se da cuenta Que son reuniones De madres De familia Es decir Son las mujeres Las mamás Las que van a las reuniones Deben de ser reuniones De padres y madres Tanto el hombre Como la mujer Asistir a esas reuniones Ver como va El muchacho La muchacha En sus contenidos educativos Cuál es el pensum Cuál es la currícula Colaborar con esa currícula Es decir Debe de haber Un involucramiento activo De la familia Un involucramiento activo De la comunidad En resguardar Los ambientes escolares Porque se está Cambiando El techo El piso Las paredes Se está pintando Se está dotando A las escuelas De material didáctico Etcétera Pero la comunidad Debe de cuidar Ese entorno La escuela No es patrimonio Del ministerio De educación Únicamente La escuela Es patrimonio Del pueblo Y el pueblo Debe de velar Para que ese mejoramiento Escolar Para que esa infraestructura Con calidad Pueda mantenerse Y los chavalos Y las chavalas También tienen Una responsabilidad De estudiar De cumplir Con las tareas De dedicar Determinadas horas Diario De lectura Para ser buenos estudiantes Todos debemos De aportar Las alcaldías Los gobiernos Locales Están haciendo Un trabajo Impresionante A nivel Del tejido Local Del tejido Comunitario Una gran parte De la inversión De las alcaldías Está destinada Al mejoramiento También De la calidad De la educación La asamblea Nacional Está cumpliendo Con el 10% Constitucional Te mencioné Antes El 6% Para la educación Superior Pero también Se destina Un 10% Del total Del presupuesto Para De transferencia Para los gobiernos Municipales Y los gobiernos Municipales Están destinando Una buena parte De esos recursos Para mejorar La calidad De la educación Entonces las alcaldías También Están colaborando Con el desarrollo De una educación Inclusiva De una educación Pertinente Diputado Ya hablamos De la calidad De la educación Ya hablamos De la seguridad Ya hablamos También De la magnitud De este fenómeno Pero no hemos hablado De algo muy importante Que es La importancia Para Nicaragua De que estos 1.600.000 Estudiantes De aquí al 31 de marzo Queden Matriculados Y no solamente Queden matriculados Sino que logren Terminar El año electivo 2014 Y que logren Culminar Su estudio Me gustaría que Lea un poquito De la importancia Porque ahí No solamente El protagonista Es el profesor Porque leía Hoy en un periódico Dice que un profesor Hace desde un mecánico Hasta un presidente Y es cierto Pero me gustaría Hablamos un poquito De la importancia De esto Efectivamente Siguiendo con la línea De la corresponsabilidad Para lograr La matrícula Para lograr La permanencia Y para lograr La promoción Se requiere Se requiere El involucramiento Activo Del docente Del padre De familia Del líder Comunitario De la niñez Y la juventud De tal manera Que estos No participan Como meros Depositarios De la educación Sino como protagonistas De la educación Como sujetos Como artífices De la educación Todos estos actores Interactuando De forma Coordinada En un espacio De convivencia Que se llama Escuela En un espacio De convivencia Que se llama Colegio Y es por eso Que se están desarrollando Una cantidad De medidas Para lograr Ese involucramiento De todos los actores Por ejemplo Se ha propiciado Desde el Ministerio de Educación Todo lo que es La profesionalización Lo que es La especialización Para el personal docente Un objetivo claro Del Ministerio De Educación Es superar El empirismo Es decir Que los docentes Puedan tener Un nivel De licenciatura Un nivel Graduado En su nivel Universitario De educación Superior Para asumir Los procesos De enseñanza Aprendizaje Pero el Ministerio De Educación No solamente Está Dedicado Convocado A lograr La graduación En educación Superior Si no es que Está yendo Más allá A través de la Especialización En los textes Que son Talleres Que recurrentemente Están los maestros Involucrados A través de cursos Depogrados A través De una serie De oportunidades De formación Permanente Que tienen Los docentes Un programa También del Ministerio De Educación Es lo que se Llaman Los maletines Escolares Más de 40 mil Maletines Escolares Que se entregan Al personal Docente De todos Los sistemas Educativos En donde van Equipados De material Didáctico Que propicia Los procesos De enseñanza Aprendizaje Que facilita Que el Educador Se convierte En un investigador Que el educador Busque información Que el educador Prepare mejor Su clase Y de esa manera Se incide Directamente En la calidad De la educación Pero por otro lado También se crean Puentes De involucramiento De la juventud Los distintos Programas Que está impulsando El Ministerio De Educación Se está dando Una participación A la niñez Y la juventud Por ejemplo En el reforzamiento Escolar No solamente Participan Los docentes Sino que participan Los mejores estudiantes En el reforzamiento Escolar De tal manera Que se crea Un proceso educativo De pares De tú a tú No solamente El maestro El adulto Enseñando al chavalo Sino un chavalo Enseñando a otro chavalo Entonces la escuela Se convierte En una comunidad educativa En donde todos aprenden Y donde todos enseñan Eso es Calidad de la educación Yo quiero mencionarte Un programa muy importante Que es el programa De la merienda Escolar Más de un millón De niños En Nicaragua Están recibiendo La merienda Escolar Y eso incide En la seguridad Alimentaria Y nutricional De los niños Escolares Uno revisa Las estadísticas Y te das cuenta Cómo ha disminuido La desnutrición crónica La desnutrición severa Y la desnutrición aguda Ha disminuido En la población infantil Y adolescente De nuestro país Gracias a ese programa De seguridad alimentaria El programa nutricional escolar Y eso también Tiene ese impacto positivo En la retención escolar Porque un chavalo Que está comido Un chavalo Que se está alimentando No se desmaya Se puede concentrar Mejor Asimila Más fácilmente Los contenidos No le da dolor de cabeza No se aburre No se deprime No se pone ahí En el pupitre Dará cabizbajo Sino que el chavalo Está alegre Está contento El chavalo que recibe Su porción de arroz De frijol Gallo pinto Cereal Es un chavalo Que se anima Y que participa Más activamente Entonces yo te estoy Mencionando Una cantidad de elementos Que evidencian Evidencian Cómo en Nicaragua Se está mejorando La calidad de la educación Esta la amenaza escolar Es como una motivación Para el niño Porque a veces El niño no quiere ir A la escuela Porque me da miedo Como usted decía O es muy aburrido Pero ya sigue Una merienda Y es un desayuno Y es otra cosa Como que está Un poquito más motivado En otras palabras Se le está prestando Se le está dando Y se le está ejecutando Las condiciones Al estudiante Para que realmente Este año Electivo 2014 Logre culminar Su estudio Es que el concepto De educación El concepto El concepto De integralidad El concepto De calidad De la educación Lo decía La compañera Rosario Murillo En sus declaraciones El día de hoy Es un concepto De una educación Inclusiva De una educación Que tome en cuenta Todos los aspectos De la vida Del niño De la niña Del joven Que está en la escuela Es decir No solamente es La pizarra No solamente es El cuaderno No solamente es El lápiz Sino que son Todos los elementos El trato El buen trato La educación Con calidez humana Nuestro modelo educativo Debe ser un modelo De una educación De una pedagogía De la ternura De una pedagogía Del diálogo En donde en las escuelas No hay gritos No hay maltrato No hay violencia Y también tenemos Que prevenir el bullying También La agresión De los chavalos Hacia otros chavalos Es decir Todos esos elementos Constituyen Una educación De calidad Una educación humana Una educación Centrada En los sujetos Educativos Centrada En la vida En la dignidad En la humanidad De los niños De las niñas Y de los jóvenes De llegar A matricularse A estudiar El millón Seiscientos mil Estudiantes Revistos por el Ministerio de Educación ¿Qué se puede lograr En Nicaragua Con eso? En la medida En que se amplíe La cobertura De la educación En la medida En que se masifique La educación En Nicaragua Que lo estamos logrando Paulatinamente No es fácil Superar Esos déficits Acumulados Es decir Ese millón De niños Que tomó El gobierno El presidente Daniel Ortega Superar Ese déficit No es sencillo Teníamos Un analfabetismo Del 35% Teníamos Una cobertura De educación Preescolar De Menos del 30% Teníamos Una educación Centrada Básicamente En las zonas Urbanas Entonces superar Esos déficits Educativos No es sencillo No es sencillo Y hemos logrado Pasar De Menos del 30% De cobertura De la educación Preescolar A un casi 60% De cobertura De la educación Preescolar Lo que es la educación De la primera infancia Y ahí está el programa Amor Por los más chiquitos Y ahí está la política De atención integrada A la primera infancia Que la idea es Mejorar Los ciclos Que son los círculos Infantiles Comunitarios Que es mejorar Los CDI Que son los centros De desarrollo infantil Y los preescolares Comunitarios Es decir Todo lo que es la educación De 0 a 3 años Y de 3 años A 6 años Se ha mejorado Ese indicador Se ha mejorado El indicador De analfabetismo Prácticamente Eliminando El analfabetismo En Nicaragua Dejándolo en un 3% Una cifra Bien baja Superando Esa cifra De educación técnica Del 3% Es decir Hace 7 años Hace 8 años En Nicaragua De 100 jóvenes Solamente 3 jóvenes Podían ir A la educación técnica Esa cifra Se está superando Y se está haciendo Una inversión importante En la educación técnica Hace 7 años De cada 100 jóvenes Universitarios 100 jóvenes En edad De ir a la universidad Solamente 8 iban A la educación superior Esa cifra Ya pasó a la historia Estamos en una posición Mucho mejor ahora Se va Paulatinamente Mejorando Todos esos déficits Todas esas Inequidades En materia de educación Y Se está apuntando Entonces A convertir A la escuela En un espacio De convivencia De los niños A más escuelas A más educación A más calidad De la educación Tenemos la Posibilidad De superar La pobreza A más educación Un país más competitivo A más educación Un país más inclusivo A más educación Un país más culto A más educación Un país Que tiene Las posibilidades De repartir riqueza Y eso lo vemos Nicaragua está Creciendo año con año En su producto interno bruto ¿Por qué? Uno de los factores Es que se está invirtiendo En educación Y vamos a ver Más resultados A mediano plazo Y a largo plazo Con los megaproyectos Con el Gran Canal Con el proyecto Tumarín Con todos los proyectos De energía Hidroeléctrica Geotérmica Y otros megaproyectos Que el gobierno Está diseñando Inclusive implementando Hay una conexión Entre esos proyectos Económicos Y el proyecto De la educación Es decir Si tenemos Una población Educada Vamos a tener Una fuerza De trabajo Con la posibilidad De integrarse Y de asumir No solamente Como obreros Sino además De obreros Técnicos Obreros calificados Y también Como profesionales Es decir En la parte Administrativa En la parte De la rectoría De esos proyectos De tal manera Que estos megaproyectos Su fuerza laboral Sea principalmente Fuerza laboral Nicaragüense Pero eso Solo lo podemos lograr Con este modelo Este modelo Que prioriza E invierte En educación Realmente Se está haciendo Patria Entonces Nicaragua Se está haciendo Patria Se está haciendo Patria Porque los Volúmenes Del producto Interno Bruto Nacional Ha crecido Ha crecido El producto Nacional Bruto Ha crecido El PIB Per cápita Pero no solamente Esos indicadores Macroeconómicos Sino que Esos indicadores Macroeconómicos También están Teniendo una incidencia En los indicadores Microeconómicos Es decir En las condiciones De vida En el nivel De ingreso De la gente En su estado De ánimo En como la gente Se va dignificando Y convirtiéndose Cada día Más En un sujeto Productivo Diputado Carlos Emilio López Lamentablemente El tiempo Se nos ha ido Pero ha sido Un verdadero placer Nuevamente Haberlo tenido Aquí con nosotros Gracias En temas Y debate Y desde ahorita Le voy a hacer La invitación Creo que El día de mañana O el día miércoles Si no mal recuerdo Se va a estar Ya publicando En lo que es La Gaceta El diario oficial Del gobierno La reforma A las 56 Puntos Si no me equivoco Lo que es La reforma A la constitución Política Y mucho se ha Pole Polemizado Lo que es La reelección Que va incluido Aquí en la reforma Lo que es La militarización También Pero Nadie Se ha centrado En lo que es Los puntos De justicia Que están Implementados En esta reforma Me gustaría Hacer la invitación Públicamente Para el próximo lunes Para que hablemos Un poquito De este De este tema Estaremos explicando ¿Le parece? Cómo estas reformas Constitucionales Contribuían Al desarrollo Del país Al estado social Democrático De derechos Y al acceso A la justicia Ok Entonces para el lunes Quedamos eso El tiempo se nos fue Lamentablemente Volvemos Si yo así lo permite El día de mañana Donde vamos a estar Otorgando Lo que son Las becas Que año con año Un convenio Que tiene temas Y debates De hace 12 13 años atrás Con la Universidad De las Américas Becas Totalmente gratis Si usted quiere Culminar Si usted quiere Es de escaso Recurso Y quiere Darle Seguimiento A su carrera O más bien Empezar una carrera El día de mañana Nosotros vamos a estar Aquí otorgando Esta beca Buenas noches Transmitiendo Desde sus estudios Centrales En Managua Estás viendo CDNN23 Con programación Informativa